Fin de espacio publicitario, inconexión abierta. Hola, como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso, hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Muy, pero muy buenas tardes. La voz está un poco caída. No, pero no hay motivos. Es porque está como medio nublado, hace calor, anuncia lluvia, hay mucha gente en la calle. Y creo que estoy golpeada por lo de la chiquita que mataron. Creo que estoy golpeada porque haya jueces que no tienen en cuenta el informe psicológico. Creo que estoy un poco golpeada porque me doy cuenta de que siguen pasando cosas que no deberían pasar. Y además, hoy estaba escuchando el tema del procurador fiscal, estaba escuchando el tema del defensor de la nación. Y me parece que estamos quedando afuera los ciudadanos. No sé por qué. Porque el defensor lo tendría que elegir yo, no tendría que ser un cargo político. Se me ocurre, o por lo menos, que haya una reunión con representantes de la comunidad. Lo mismo que con el procurador. Porque si se van a convertir en cargos políticos, nadie nos va a defender a nosotros. Se van a defender entre ellos. Y también estoy un poquitito golpeada porque no estoy oyendo hablar de planes de educación. No estoy oyendo hablar de cosas que se entiendan, de cosas claras. No quiero discursos. Hoy me llamaron desde Rosario y me preguntaban de política. Yo de política no sé nada, no estudié ciencias políticas. Me gusta escuchar a los que son objetivos y saben de política. Yo puedo opinar como una ciudadana. Yo quería y sigo queriendo que todo cambie. Sin estar afiliada a ningún partido político. Yo quería y sigo queriendo que la educación convierta a los chicos en ciudadanos que sepan elegir. Y además que cumplan con sus deberes y que cumplan con sus derechos. Que pidan que se les cumplan los derechos. Están los derechos del niño, están los derechos de los adultos mayores, están los derechos de las mujeres. Pero no se cumple. Ahora, hablar se habla cualquier cantidad. Y creo que se me juntó todo esto. Porque hoy cuando hablaba con la radio, con Rosario, con Adriana, que tiene un programa en la radio de Rosario, le decía que un grupo, estando teniendo la suerte de estar con un grupo de gente muy inteligente, alguien dijo, ¿ustedes saben por qué Dios hizo que Moisés anduviera caminando por el desierto 40 años? Exactamente no, qué sé yo, para ponerlo a prueba. No, porque él quería que los judíos que habían salido de Egipto, que habían sido esclavos toda su vida, y en el desierto iban a engendrar hijos, y esos hijos iban a crecer en 40 años, y a su vez iban a tener otros hijos, que recién la tercera generación iba a vivir como un hombre libre. Porque los que nacieron esclavos, no se podían sacudir el yugo de la esclavitud. Y los hijos de los que nacieron esclavos, tampoco podían aprender de sus padres. Pero los hijos de los hijos, de los hijos, que ya vivían en libertad, el desierto era todo de ellos, eran libres. Y Moisés tampoco pudo entrar en la tierra prometida. Solamente los hijos de los hijos, porque eran libres. Entonces yo me pregunto, ¿no necesitaremos nosotros dos generaciones de chicos? Porque ahora tenemos un montón de chicos que no han visto trabajar, ni a sus padres, ni a sus abuelos. Los han visto depender de una bolsa de alimentos, o de estar acomodados con el puntero del barrio, o de hacer piquetes y recibir un dinero a cambio, o que los anoten, aunque no tengan documentos para que puedan votar. Pero no los han visto trabajar. Entonces, esos muchachos de hoy, que van a engendrar hijos, les va a costar mucho trabajar. Y quizás los hijos de ellos entiendan que nada se consigue con nada. Y si vos tenés un montón de cosas, y esto no es mío, esto creo que lo dijo la autora de Atlas, si no me equivoco. Lo tengo que traer un día, porque tiene frases muy buenas. Era una ciudadana rusa que se escapó de la Rusia comunista y fue a vivir a Estados Unidos. No recuerdo ahora el nombre, pero si buscás, Solcito, Solcito, Agostina. Viene Sol, le digo Agostina, cuando Agostina se va de viaje. Estoy como con mis hijos. No, Agostina Biasati, que está ahí al frente de la computadora. Es un Sol igual, qué rico que es Leo. Y Leo dijo esto, porque no lo saludé. Hoy entré directo. No le dije, hola Leo, ¿cómo estás? Hola Agost, ¿cómo estás? Bien, bueno. No, ¿qué les estaba contando? Ya me fui, me fui para... Ah, que me busques a Atlas. Porque hay una frase que dice, que creo que es de la autora de Atlas. Que todo aquel que una persona percibe sin trabajar, le cuesta a una persona que tiene que trabajar el doble para mantenerla. No sé si soy clara. Toda esta gente que no laburó durante años y años, ha sido mantenida por usted, por mí, por Leo, por Agostina. Por quienes trabajamos y pagamos los impuestos. El dinero de los subsidios no sale de la mano del presidente, ni de la mano de la expresidenta. Ese dinero sale del dinero que falta en los hospitales, del dinero que falta en las escuelas, del dinero que falta para arreglar los parques. Bueno, ahora se están haciendo esas cosas. De algún lado tiene que salir el dinero. Entonces, los que no trabajan, no tienen derecho a pedir, tienen derecho a vivir. Todos tenemos derecho a vivir. Pero todos te... Uy, ¿cómo estoy hoy? Estoy tipo maestra ciruela. ¿Será el viejazo, Leo? ¿O estoy diciendo lo que realmente piensa mucha gente? Porque, nada, hoy estoy... Hoy me levanté así. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, no importa. Vamos a escuchar a una ídola, yo se lo dije en la cara, no sé si lo dije acá alguna vez, pero cada vez que la veo se lo digo. Cuando una vez le pregunté a Mercedes Sosa quién era su heredera, a quién consideraba ella su heredera artística, sin vacilar me dijo Julia Cenco. Y este es el último disco de Julia, se llama Nosotras, y en este disco hay una lista de canciones muy, muy, muy ecléctica, como dice la gacetilla. Y además dice ella que compartió el escenario con tantos artistas, incluso con Mercedes Sosa, que esto es como un homenaje a tantas autoras argentinas. Mirá, en este disco tiene obra de Fabiana Cantilo, Silvina Garré, Teresa Parodi, Eladia Blasquez, Marilina Ross, Hilda Lizarazu y Ceriste Carballo, entre otras. ¿Qué nos vas a regalar, mi querido Leo? ¿Cuesta? Eladia. Muy bien. Me conoce, Leo, eh. Esto se llama A un semejante. Ven y charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení, que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos, te duele como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar, a fuerza de vibrar, por cualquier cosa. En este mundo. 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 Ven y charlemos, sentate un poco, no ves que sos mi semejante. A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Es respeted. Ángel, sabrí, amor loco, nave que soy la princesa, kon hy妹 y en una rosa, si whatever. Señor, si a vos, te duele como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa, Y en una rosa, si te dan ganas de llorar, a fuerza de vibrar por cualquier cosa. Así que hacemos vos y yo, que cosa vos y yo, en este mundo, sembrando amor en un desierto, tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor. Servicios de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gob.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Cabanag, uh, un colchón, mil sensaciones. Cabanag, Cabanag, uh, la calidad de Chacolchón. Cabanag, colchones y somiers. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gob.ar barra comedores. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Para Banco Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco. Es por eso que en nuestra bolsa de valores, los partidos de fútbol con amigos están en alza. Cotiza festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que haces con tus hijos en el living de tu casa. Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco. Banco Superbiel, Sociedad Anónima, Bartolomé Mitre, 434 Cava, Cuit, 335-0000-5179. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfrutá nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbis Asegurá hoy lo que más querés llamando al 0810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro, estás tranquilo. Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Te tengo que contar algo. Yo cobro mi jubilación en el Banco Superville. Pero ahora podés dar fe de vida sin necesidad de ir al banco. Ah, ¿cómo? Te gustó. Solo comprando con tus tarjetas de crédito o débito ya lo estás haciendo. Usalas en farmacias, hipermercado, perfumerías, en todo el país. Y aprovecha tu tiempo como realmente querés. Con Banco Superville Dar fe de vida es fácil y sencillo. Bueno, ya estoy volviendo del Banco Superville y lo tengo a Luis Gutmann del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fanny. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, le quiero contar a la audiencia que ayer fui a ver una película maravillosa porque se inauguró el 14º Festival de Cine Judío y Luis es el hacedor, el alma pater de este festival. ¿Lo empezaste vos, Luis, hace 14 años? Sí, efectivamente. Yo para ese entonces trabajaba como programador del Festival de Mar del Plata y al tomar contacto con la cantidad de festivales que hay en el mundo advertí que hay muchísimos festivales temáticos de festivales temáticas judías y que acá en la Argentina con la importancia que tiene la comunidad todavía no había uno así que decidí fundarlo. Creo que en Latinoamérica estaba el de México y el de Uruguay, ¿no? No, México sí. En realidad México comenzó con nosotros. El más antiguo de América Latina es el de Sao Paulo. Ajá. En el 2013 arrancamos juntos México y nosotros y dos años después Montevideo. En Punta del Este hay también otro festival pero mientras yo dirijo artísticamente el de Montevideo el de Punta del Este es otra gente. Pero en Punta del Este la gente en vacaciones, ¿cómo va el festival? Acá ayer debería estar más lleno el teatro porque la película era fantástica. Sí. En realidad ofrecemos cuatro funciones de lunes a viernes y cinco sábado y domingo. Siempre ahí en Beruti. Sí. En el Cinemar Palermo de Bulnes y Beruti. Cada una de las diez películas del festival rota en distintos días y horarios. o sea que hay posibilidades de ver prácticamente todo. Yo muero por ir a ver la de Broadway Musicals. Bueno, yo la amo particularmente a la película porque me encanta el musical de Broadway y patentiza pero de una forma absolutamente clara y transparente el aporte de compositores y letristas judíos a la definición y a la identidad del musical de Broadway. Así que es muy entretenida y muy divertida. Sí, yo creo que nadie puede pensar en Manhattan sin tener en los oídos la música de Iraw y Erichwin de los dos hermanos Erichwin y Rapsodia Azul. Rapsodia en azul. Justamente la película cuenta en un momento dado que el solo de clarinete con el que comienza Rapsodia en azul Ah, qué belleza que es ese solo de clarinete por Dios. Claro, ellos dicen que es totalmente música klesmer o sea, la típica música judía azkenazí así que hay realmente muchos ejemplos interesantísimos en la película. Supongo que vos las viste todas, ¿no? Bueno, lo interesante por lo menos de la programación que hemos buscado es variar temáticamente o sea, además de este documental que viste ayer Vich, Maravilloso, Vich, maravilloso. Ahora vamos a hablar de eso. Tenemos varias películas de ficción que transitan por la comedia, el drama, la vida cotidiana en Israel y aún el conflicto Israel-Palestina. ¿Hay cuántas películas me dijiste? Diez películas dando vueltas que se pueden ver en diferentes días en diferentes horarios. Sí, y hay que destacar que son estreno absoluto para la gente. Eso te iba a preguntar porque ayer escuché que Vich era la primera vez que se daba. Sí, es la primera vez que se da en la América hispanoparlante. Apenas estuvo en un par de festivales en Estados Unidos esa producción 2017 absolutamente reciente. Ahí está, escuchá. Yo no dije nada pero estaba segura que Leo estaba buscando el principio Rhapsody en Blue. Sí, tal cual. Qué linda que es. Qué linda que es. Ves a la gente en Manhattan, en Broadway. Tal cual. Qué bárbaro. Y después está una película que tiene una actriz conocida internacionalmente que es Salma Yek y el actor y el pianista. Adrienne Brody que ganó el Oscar por su interpretación en el pianista de Roman Polanski. La película se titula Septiembre en Girás y ellos conforman un matrimonio judío que cuando fue expulsado el Shah de Irán obviamente todas las fuerzas vivas del país que colaboraban con el Shah fueron perseguidas, juzgadas, incluso fusiladas, pero las familias judías no las pasaron tampoco muy bien que digamos y eso es lo que cuenta la película en este matrimonio compuesto por esta pareja de actores. Reza Pajlevi era el Shah que había sido el primer marido de Faradiva, ¿no? Exactamente. me estaba acordando de eso. Cuando lo expulsan obviamente el musulmanismo toma el poder. Bueno, quiero felicitarte porque realmente la programación dan ganas de ver todas las películas. Tengo entendida otra cosa que no es cara la entrada y que hay un abono que puede usar cualquiera. Sí, sí, tal cual. La entrada está por debajo del valor habitual y hay abonos por 5 y 10 entradas que prácticamente implican el valor de una entrada menos y las compradas individualmente. Bueno, le voy a contar a la gente que el abono para 10 películas que lo puede usar toda la familia porque un día va uno y otro día va otro sale 950 pesos lo cual te da un valor de 95 pesos por película y la entrada individual sale 110 pesos. Decime, ¿sería mucho pedir un par de entradas para sortear entre nuestra audiencia? No, no, para nada. Lo importante es que el festival termina el miércoles que viene y... No, ya lo ponemos en Twitter y para que no la gente no tenga que venir a la radio a buscar un papel ni nada yo te voy a pasar el número de documento y vos la pones a nombre de Fanny Sin Miedo que es el nombre de mi programa. Perfecto, quedamos así absolutamente encantado y te agradezco mucho por ayudarnos a difundir este festival. No, por favor, quiero contarle a la gente que esto empezó ayer pero en realidad empieza hoy, ayer fue el estreno de Beach y hoy dan Broadway a las 18.20 yo voy a estar en la radio no puedo ir muero por ir a verla mañana viernes tienen Operación Girasol Jalá El Molino de Averman y Saitún el sábado tienen Jalá Al Nacer el Día Operación Girasol Beach que la recomiendo porque es el seguimiento de un gran actor y un gran caricaturista judío pero que durante la guerra trabajó para los alemanes pero es un trabajo psicológico intimista ¿quién puede juzgar al otro? ¿quién puede saber lo que vivió el otro para tratar de sobrevivir de cualquier manera? es una película que al final le hace caer una lagrimita a mí por lo menos me emocionó mucho porque uno juzga muy rápidamente al otro sin pensar el entorno y las circunstancias tal cual y la película esta cuenta con el valor agregado de la presencia de la directora que vino especialmente de Estados Unidos para acompañar las dos proyecciones que va a haber en la semana de esta película y además el público va a tener oportunidad al lado de la sala de ver una exhibición con las caricaturas vos sabes que me quedé pensando había me dijeron que ya no está más en Broadway un restaurante al que solían ir los artistas después del teatro que tenía las paredes llenas de caricaturas de ese tipo ¿serían de él? tal cual se llamaba el bar derby exacto exacto eran de él yo me quedé mirando esas caricaturas porque eran lineales eran tan diferentes al resto de las caricaturas claro estamos hablando en este caso de famosos actores y algún que otro personaje importante había también políticos sí fundamentalmente de la década del 30 y comienzos del 40 tal cual no una maravilla bueno esto es en Bulnes y Beruti en el cine siempre es en el tercer piso en el cine 7 o tienen todo el tercer piso ocupado no no es en la sala 7 y ahí concentramos las 10 películas que estamos exhibiendo perfecto le aviso a la gente para que no ande dando vueltas por las escaleras mecánicas tal cual en el último piso tal cual decime y la gente puede entrar a ver las películas los horarios a www.ficja que quiere decir Festival Internacional Cine Judío Argentina para que se anoten para que se anoten las iniciales .com.ar ahí está toda la programación ¿verdad? está toda la programación están los horarios la síntesis argumental de las películas todo lo que se necesita para programarse y venir al cine bueno están todos invitados y desde acá gracias a Luis Gutmann vamos a sortear dos entradas para cualquier día de la semana y cualquier horario solo tienen que comunicarse o por teléfono que los va a atender Gaby Gaby no, Agos ay cómo estoy cómo estoy tráeme por favor Memorex Agostina 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 y yo tengo un amor especial por ese nombre después te voy a contar por qué y el teléfono de la radio es 4300 9470 y el twitter donde tienen que escribir es arroba grandiosa posta todo junto esperemos que se comuniquen y nosotros después hacemos un sorteo y el que gana tiene que ir a la radio mostrar su documento y retirar las entradas yo después aviso ¿cómo? muchas gracias no, es al cine no es al teatro chicos esta vez no me equivoqué Memorex para los tres ok, gracias Luis en cualquier otro momento voy a ver Broadway porque me quedé enganchada con eso un gusto te esperamos dale besitos Luis Gutmann el director del Festival de Cine Judío en la Argentina este es el décimo cuarto y ojalá que sigan por muchos, muchos años más me quedé en las ¡Gracias por ver el video! 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 No me respondió. ¡Gracias por ver el video! 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 han asesinado, eso no fue una novedad para nosotros pero que lo diga el presidente en Estados Unidos ante una pregunta y que se encuentren elementos nuevos en la investigación está bueno y que además piensen que piensen que esto no tiene nada que ver con Lago Marcino bueno, yo tuve mis dudas siempre ¿vos alguna vez guardaste el ticket del peaje después que lo pagaste? no, vos sabés que hay una nota muy interesante hoy de Gambini no sé si la hace leerlo no, no me digas que dice esto no, pero dice justamente, dice muchas cosas de muchas casualidades o de muchas cuartadas que guardaron los custodios también, no solo el ticket del peaje, sino que habla que uno de los custodios estaba de franco o tenía que estar de franco porque a los dos días le hacían un trasplante de reunión y sin embargo fue a trabajar y otro de los custodios después de 11 horas de tratar de abrir las puertas se quedó abajo mientras la abrían y hay una frase muy de la calle que dice lo peor de ser inocente es que uno no tiene cuartada claro y realmente los que preparan todo tienen todo previsto para jactarse de que no fueron yo ahora pensaba que el tema de decir que fue a verlo le pidió el revólver volvió a la casa y volvió era para tener el ticket indudablemente para tener el ticket del peaje porque si no nunca me guardé un ticket de peaje acá acaba de llegar Daniel Colombo Daniel, ¿alguna vez te guardaste un ticket del peaje? jamás ¿viste? sí, pero bueno al margen de lo que pensas vos y lo que pienso yo y tal vez hay otro que en su casa piensa distinto lo más importante es que recuperemos la institucionalidad y la institucionalidad es a través de de respaldar las instituciones y eso es la justicia y nos han entiendo yo como sociedad en general atontado porque yo todavía escucho hacer discutir con un colega tuyo no importa el nombre que el hombre cree que fue un homicidio perdón un suicidio y tiene derecho a creerlo no, porque no, lógico pero hay que poner sentido común yo no vi a nadie que se suicidara poniendo el revoje en la espalda no, pero al margen de que tiene derecho a creerlo entonces él me decía bueno, pero no hay una no hay pruebas sobre lo Marcino como para imputarlo y lo mismo hicieron con la denuncia de Nisman te acordás que decían no hay pruebas como para abrir la denuncia y nos han nos han atontado como sociedad digo porque han puesto el carro delante del caballo es al revés vos abrís una causa y al no probarse se desestima se archiva y se libera de culpa al acusado y lo mismo con Lago Marcino Lago Marcino creo que para la gran mayoría de los que tenemos sentido común y sujeto al debido proceso el hombre es inocente que se demuestre lo contrario es un sospechoso bueno investiguémoslo imputémoslo allanemos hagamos toda la investigación que tenemos que hacer sobre él y en todo caso si es inocente saldrá sobreseguido yo doy el ejemplo clarito de algo que pasó en nuestro país y pasó desapercibido pero me parece que vale como ejemplo ustedes se acuerdan cuando Mangieri asesinó a pobrecita ¿sabes lo que hizo el fiscal? ¿sabes lo que hizo el fiscal? el fiscal para un colectivo en la puerta del edificio subió a todos los vecinos al colectivo colectivo los llevó a tribunales los tuvo 12 horas los interrogó a todos y los dejó salir para que no hubiera tiempo de que cambiaran ideas entre ellos si yo vivo en el cuarto y matan a alguien del primero y para un fiscal y dicen miren señores yo sé que tienen mucho que hacer ustedes pero van a quedar todos detenidos durante incomunicados y demorados durante 24 horas el que es inocente quede tranquilo porque esto sirve para la investigación llamo a a mis obligaciones digo mira suspendo todo y le digo tiene razón es lo que debe hacer tal cual bueno acá no se hizo absolutamente no se hizo al revés mi amor se hizo al revés ¿cuánto tardó la fiscal en llegar al lugar? no además recién ahora están haciendo que hacía Berni que hacía Berni saliendo y entrando y hablando por teléfono ¿con quién hablaba? no bueno además vos sabés que hay declaraciones de Berni que dice que él le avisó a la presidente y después está la presidenta en cadena nacional diciendo que se enteró por la ministra de seguridad Cecilia Rodríguez así que hay mucha gente que tiene mucho que explicar ¿sabés de que me acuerdo? de Galeano volviendo de Venezuela y yendo primero a la Quinta de Olivos tal cual tal cual tal cual tal cual así que bueno yo creo que está bien están funcionando las instituciones a algunos no les gusta que funcionen las instituciones mientras más empiezan a funcionar esos más lo señalan como que se perdió el Estado de Derecho hoy fue genial hoy la expresidenta se presentó ante un juzgado para decir que no funciona el Estado de Derecho a mí me hace acordar cuando Navarro Víctor Hugo desde los medios dicen que no hay libertad de expresión hablando del aire somos muchos los periodistas que podemos hablar de lo que pasó los últimos 12 años y lo actual vos podés en este momento si querés criticar al presidente acusar de lo que quiera de Panamapaper de acusar a Capu lo que vos quieras y nadie te va a decir nada como corresponde en un país donde te podés expresar nadie te va a mandar la AFIP ni nadie va a decir ¿te acordás de la AFIP que te caían 20 tipos en tu casa y te revisaban hasta el colchón? qué lástima que no hicieron lo mismo con Cristóbal López porque en aquel momento hubiéramos podido cobrar bueno ahí tenés pero sin embargo ahora muchos de los que fueron socios o empleados de Cristóbal López ahora se se espantan porque no cobran los cheques y en su momento se quedaron bastante callados sí los únicos que realmente hay que solidarizarse son los periodistas que han trabajado siempre y muy buenos periodistas que bueno uno trabaja donde consigue trabajo y trata de ser lo más coherente y lo más honesto posible y esa gente se queda hoy sin trabajo sin discriminar sin decir estos que no son periodistas y estos que sí son periodistas por supuesto pero por eso digo que no hay que quedarse callado nunca y cuando uno ve los ilícitos y los negociados y el cercenamiento de las libertades hay que denunciarlo haciendo tal cual Waldo bueno ojalá que la justicia siga actuando que sepamos quién mató a Nisman porque creo que a partir de ahí vamos a tener un buen camino para saber quién puso la bomba en la AMIA así es te mando un abrazo y otro para tu señora a tu mamá no porque la había noche en el cine ah mira vos bueno gracias y te mando un beso grande otro para vos chau chau el diputado Waldo Wolf quien ayer tuvo una encendida defensa en la Cámara de Diputados sobre las palabras que había dicho sobre él así tiradas al pasar como si no manchara la honra de la gente el futuro diputado Leopoldo Manó ¡Gracias! Justo me pusiste al aire cuando estaba por decirles que Oscar Colombo que está acá que es un amigo de muchos años nos trajo Oscar no Oscar es peluquero claro que es un amor de persona es un encanto y es amigo me hace ríen porque hoy se me atraviesa todo como sí también él es Félix ella es Claudia que son mis hijos no chicos les quería decir que Daniel Colombo les trajo un disco a cada uno y yo puedo dar fe grande me dice ahí Agostina puedo dar fe que hace muchos años que él viene haciendo discos eligiendo melodías miren lo que hay acá Dream a Little Dream of Me que me encanta esa canción hermosa ay gotas de lluvia caen sobre mi cabeza oh Carol que que mundo maravilloso ay lento me encanta me encanta vamos a ir poniendo si no venís rápido a buscarlo Agostina me los llevo todos eh bueno bienvenido gracias Fanny un gusto un gusto tanto tiempo que no nos vemos exactamente y la verdad que siempre es un es un encanto y un gran placer para mí estar en tu programa les pido disculpas tuve muchos viajes y no coincidíamos no no coincidíamos ahora si hoy estoy acá con ustedes encantado de compartir esta tarde contame un poco como porque yo te conocí cuando estabas con Tommy con Tommy con Tommy Pascu tuvimos una agencia de prensa que la hicimos muy grande durante muchos años la hicieron muy grande y además tenían muy buen trato con los periodistas de ahí me quedó la amistad tanto con Tommy como contigo muchas gracias Fanny después un día aprendiste nuevos caminos si con Tommy tuvimos unos 17 años juntos después decidimos separarnos por esas cuestiones de la vida nosotros éramos muy buenos socios así que decidió Tommy seguir con su agencia continúa con eso con su actividad muy relacionado con el mundo del espectáculo que era una parte de lo que hacíamos y yo continué con la parte de relaciones con la prensa más relacionado con empresas y en el 2012 la verdad que me llevé chocada a la vida porque tuve un coma de un mes por mis riñones y me recuperé muy bien gracias a Dios y al esfuerzo mío y de los médicos y de mis hermanos que me cuidaron ¿qué tenés insuficiencia renal? tuve una insuficiencia renal aguda por un motivo que todavía no se sabe muy claramente que fue supuestamente antes de la médica tú ven así es un virus exactamente eso es lo que me dijeron fue un virus pero yo tengo otra interpretación que seguramente de muchos de los que nos escuchan la van a entender realmente yo estaba muy estresado me estaba llevando muchísima cantidad de horas de trabajo por día todos los días de la semana sin descanso con muchísima responsabilidad encima tenía muchas personas a cargo viajando mucho publicando mis libros y demás justo ese año había publicado una colección de seis libros con Clarín que se vendieron en los kioscos entonces sobrepasado por el trabajo no se lo recomiendo a nadie el trabajo es maravilloso y todo pero necesitamos también no perder el sentido de autopreservación vos sabes que Pillon Riviere decía que uno no hace la enfermedad que quiere sino la que puede que por algún lado salta la liebre y creo que esto es verdad creo que lo que hace el estrés es bajarte las defensas sí y ahora lo que se produce después cuando tenés la oportunidad de volver y ya pasados algunos años esto fue en el 2012 hace cinco años y que realmente me ha recuperado muy bien de salud todavía me queda un poco de recuperar peso y esas cosas mi bobe diría tenés que comer más sopa tenés que comer más sopa exactamente yo como mucha sopa porque como mucho pero realmente no subo de peso cuando tenés la oportunidad de volver empieza una nueva vida es como cuando sacás una tapita de una gaseosa que dice seguí participando y la verdad que eso es lo que me sucedió y estoy agradecido y bendecido de esa oportunidad entonces ahí yo siempre cuento el martes tuve una experiencia muy linda Fanny Fiedad era una conferencia de motivación para 700 bomberos de acá de la ciudad que hicieron una jornada profesional y me invitaron a hacer el cierre y siempre pienso y vi mucha gente incluso que había quedado con secuelas después de los incendios ¿sí? de los propios bomberos ¿físicas? físicas físicas sí, básicamente físicas lo que pude detectar ahí rápidamente y lo que siempre cuento es cuando la vida nos confronta con situaciones límite con problemas verdaderamente grandes bueno tenemos dos opciones o nos levantamos como sea o nos quedamos y nos abandonamos en mi caso siempre elijo levantarme el tema es que cuando te levantas olés mucho mejor el perfume de los jazmines qué bueno eso qué bueno y es así vos sabés que te vas reconstruyendo de a poco con lo que queda es como cuando se rompe un jarrón y lo empezás a pegar con la gotita nunca va a ser el jarrón original pero ¿sabés lo que hacen los japoneses? ¿conocés la historia? conozco la historia pero no la recuerdo bueno los japoneses cuando se rompe un jarrón lo pegan y le pasan un hilo dorado un hilo de oro para que se muestre los lugares donde se rompió y donde fue pegado porque tiene mucho más valor ser reconstruido después de ser lastimado que se vea que todo se puede reconstruir y me pareció bellísimo eso uno disimula cuando se te rompe algo lo pega y lo disimula bueno vos sabés que honestamente me llevó como cuatro años poder hablar de lo que me había pasado por supuesto no en el marco de mi familia o mis amigos pero si por ahí cuando doy una charla o en los libros que escribo yo comparto mucho en las redes sociales tengo casi un millón de seguidores ¿sos coach vos? si soy coach ¿qué es ser coach? ¿me podés explicar? ser coach es una disciplina bastante antigua tan antigua porque viene de la época de Platón y de Sócrates ¿qué quiere decir coach en inglés? coach es entrenador si lo pasamos al español es entrenador o sea que un profesor de gimnasia también es coach es un coach un entrenador deportivo por ejemplo el técnico de un equipo de fútbol es un coach lo hemos visto en la televisión también con los coach de baile y demás se asocia la palabra coach mucho a esa disciplina pero el coach es una disciplina muy antigua que partió de la mayéutica de Platón y de Sócrates donde ¿qué hacía? a través de preguntas nos invitaba a profundizar para encontrar respuestas algo parecido como lo que se hace en el proceso de la terapia solamente que el coaching y esto hay que decirlo muy claramente para que la gente no se confunda no trabaja sobre patologías todo lo que son patologías fobias y demás son terreno de la medicina y de las disciplinas de la salud mental pero trabaja sobre posibilidades trabaja sobre posibilidades trabaja sobre tus limitaciones trabaja sobre los escenarios en los que vos te querés proyectar más rápidamente es excelente para fijar metas y concretarlas es excelente para acompañarte en el proceso de concretar las metas lo que pasa es que hay mucho chanta que se llama coach hay muchísimo sí y entonces uno dice hay que cuidarse mucho de ver a dónde vas y con quién estás hablando tal cual por ejemplo un ejemplo que yo pongo siempre es que cuando las cosas se ponen de moda y no es solamente en la Argentina porque el fenómeno del coaching es un fenómeno global prácticamente levantás una baldosa y sale un coach pasó acá con te acordás las canchas de padel ¿no? todo el mundo cancha de padel o ahora estamos con las cervecerías en todos lados hay cervecería artesanal entonces parece como que hay tan poca imaginación en algún punto que se tratan de replicar modelos de negocio ahora para ser un buen coach hay que tener varias cosas por un lado es la preparación yo me entrené con una universidad de Estados Unidos en Chile en el año 2000 mucho antes del auge del coaching y empezaste a escribir estos libros mucho antes también sí, yo empecé mi primer libro que fuese a su propio jefe de prensa yo creo que ese estabas todavía con Tommy me parece estábamos con Tommy claro exactamente eso fue en el 2004 y que creo que vos invitaste a alguno de tus programas para compartirlo en aquel momento sí, tal cual por eso me acordaba que me habías regalado el libro bueno, en esta colección que acabo de sacar hace poco está ese libro con otro título que es este se llama El mundo es tu público y es la versión ahí esa cosita negra chiquitita es una cámara es una cámara claro ahí está este libro es el que se editó en el 2004 bajo el título de sea su propio jefe de prensa solamente que desde el 2004 hasta acá pasaron muchas cosas en los medios y en la tecnología entonces está actualizado y ampliado ¿sí? ¿y cómo empecé a escribir? te lo cuento porque Oratoria sin miedo es el otro le quiero contar a la gente y quiero vender es el otro es un momento difícil para este hay que aprendérselo en memoria entonces que ese libro compila casos concretos de gente que superó la crisis del 2001 siguiendo esos pasos que propongo esos pasos que propongo lo siguieron y son personas que hasta duplicaron su facturación en 6 meses tenés que escribir uno sobre qué quiere decir bitcoins bitcoins esa no es mi especialidad pero lo puedo tener en cartera ahora estoy escribiendo otro porque me dan miedo esas cosas ¿viste? que no las podés tocar y que no sabés si el que te habla te vendo mostrame qué es lo que me vas a vender tal cual esas cosas pasan bueno estamos viviendo una época donde la tecnología va cambiando cada 6 meses entonces es lógico también que todos tengamos esta sensación de vértigo donde vuelvo a lo mismo tenemos que autopreservarnos bastante porque si no nos dejamos llevar por la corriente de las cosas te cuento cómo empecé a escribir yo la verdad que jamás había pensado en escribir un libro y en el 2001 2002 con la gran crisis de Argentina nos llamaban a la empresa de prensa de aquel momento para querer contratarnos para ayudarnos a no perder visibilidad en un momento tan difícil de Argentina y la verdad que en muchos casos podíamos hacerlo porque teníamos una parte de nuestro trabajo que donábamos nuestro tiempo para ONG por ejemplo pero por otra parte teníamos que sostener la estructura también que estábamos pasando la misma crisis que todo el país entonces dije voy a escribir un manual para ayudar a las personas si no tienen como contratar a alguien que los ayude a difundirse por ejemplo gente que hace arte en forma independiente músicos pequeñas empresas y demás para que puedan autogestionarse y lo escribí en un fin de semana y lo guardé pasan dos años revolviendo en mi casa yo cada seis meses ordeno toda la casa regalo ropa libros y demás encuentro ese material empiezo a llamar a las editoriales de manera furiosa yo no conocía editoriales nunca había escrito un libro me rebotaron en 27 editoriales en una semana quédate tranquilo que a García Márquez también también bueno a mí lo que pasó yo no soy García Márquez pero me pasó que la número 28 di con la telefonista que me pasó con la editora que era el grupo editorial Norma y este ella me conocía a través del marido que era productor en Radio Mitre en ese momento y me dice si quería ir a conversar con ella para presentarle el proyecto en dos días lo aprobaron y a los tres meses se abrió el libro si yo no hubiese persistido esas 27 veces que me dijeron que no los libros probablemente no salían bueno pero no sé quién decía que hay que perseguir un sueño si no lo alcanzás igual la persecución del sueño te alegra la vida y muchas veces lo alcanzás exacto y ahí está también la parte del desafío porque a veces es el trayecto el aprendizaje está en el trayecto no en la consecución de no porque una vez logrado hay que ir a otra porque ya está eso ya está exactamente así que yo funciono mucho así ahora estoy dedicado a full al coaching que para que la gente sepa es desde un estado presente en el que vos estás por ejemplo hay coaching profesional hay coaching de vida hay coaching deportivo hay coaching en motivación puramente desde donde vos estás hoy hasta donde vos querés llegar lo que hace un coach entrenado es acompañarte guiarte casi tomar tomarte de la mano no es que te da y no permitirte equivocarte de caminos pero no perder el tiempo exacto o permitirte equivocarte de caminos pero también preservarte y hacerte abrir los ojos en algún punto ahora el coach no es un consejero lo que busca el coach siempre es despertar eso que vos ya tenés adentro inclusive las respuestas vos lo dijiste antes es darte las preguntas para que vos pienses las respuestas exactamente si encaráramos la educación primaria o desde el jardín de infantes de esa forma tendríamos ciudadanos más creativos y más inteligentes si hay un aspecto que el coaching trabaja mucho y que en la educación no se aplica que es el tema de las emociones si nosotros pudiésemos de alguna manera aprender a liderar nuestra vida incluyendo las emociones tendríamos una vida mucho más efectiva porque por ejemplo una emoción tan primaria como el miedo que de personas adultas como yo a veces nos influye tanto bueno ¿no sabés como se llaman mis programas? sin miedo claro obvio por eso si lo tengo lo tengo súper presente pero la mayoría de las personas a veces no se animan a dar el paso que quieren y se paralizan y se paralizan por eso es que vemos a veces no solamente en las grandes ciudades yo viajo mucho dando conferencias y doy muchas conferencias para empresas y eso a veces me produce una gran satisfacción o sea es que la gente debería saber que cuando uno cree que pierde está ganando eso es lo que todavía no se tiene en cuenta a mí cada vez que he tenido un contratiempo en el trabajo como cuando nos echaron a todos en Telefe que hubo muchos chicos sobre todo los chicos jóvenes que se deprimieron mucho algunos incluso fallecieron hicieron enfermedades como te decía antes y yo me di cuenta que eso me permitió hacer cosas diferentes que nunca hubiera hecho porque siempre hubiera dicho no yo soy una periodista seria y hacer grandiosos a mí me cambió la visión viste de lo que podía llegar a ser y era un programa maravilloso con muy buena producción nosotros hacemos la prensa con Tommy en ese momento claro para el promo film claro si tenés razón así que ahí así que no sé que un día me pelí con Tommy no sé por qué amigablemente porque claro ahí la estrella era Karina era Karina más o menos en pleno auge de su carrera la verdad que si nosotros tuviésemos la oportunidad de vernos a nosotros mismos como una multiplicidad de cosas se amplía muchísimo el panorama si no tuviéramos miedo de hacer algo diferente exactamente y porque todas las cosas que queremos hacer básicamente están más allá del miedo esta semana conversaba con una persona que me contacta para tomar coaching conmigo yo me dedico básicamente a CEOs de empresas y a ejecutivos y ella me contaba que estaba muy bien en el trabajo en lo que hace pero que quería dar un giro o complementar con algo y empezamos a hablar en una conversación muy breve porque era como una entrevista preliminar que hago siempre por Skype y le doy un dato de la realidad que a mí me había llegado el día anterior y era que en Gran Bretaña estaban buscando personas con su perfil para que hagan un trabajo extra a los trabajos que están haciendo para reclutar talento de determinadas características conseguir personas del mercado hispano de determinadas características para ofrecerles un trabajo en particular que era escribir libros sobre temáticas en particular y esta persona me dice jamás se me hubiese ocurrido porque yo me veo en lo que hago habitualmente que edito libros pero no me veo en poder conectar personas con otro mundo del libro que no compite con el que yo estoy trabajando entonces cuando podemos salir de nuestro ombligo digamos salir y mirar las cosas en perspectiva es donde empiezan las cosas más grandes hay una historia muy linda que me gustaría hacerte llegar porque te va a servir para el coaching no tengo tengo el video el documental fue un chico que en en Polonia vienen los nazis y la familia tiene que ir a los trenes tiene que ir a la muerte pero esconde a los chicos a los chicos de 6 a 9 años de la familia los esconde en un en una especie de doble techo ok sin posibilidades de bajar de ahí como para que se queden ahí y este chico quiere despedirse de su abuelo que lo ve que se está yendo con el más chiquito de la mano la abuela los padres y se tira de ese sobre techo para abrazarlo cuando la familia se va caminando hacia la plaza el chico quiere subir y no puede porque era muy alto y no había forma no había escalera no había nada y recuerda que habían entrado ladrones a la casa por el sótano y que nunca habían tapado el agujero y se esconden en el sótano llegan los nazis encuentran a los chicos arriba se los llevan y él queda ahí solo se acuerda que habían tenido una mucama que el marido le pegaba y que su abuela le había dicho te vas ya de la casa con todos tus hijos y te doy mi casa de verano que era como se dice bachas tiene un nombre especial la casa de verano en Europa bueno y te doy mi casa de verano y te vas ahí a vivir con tus chicos se acuerda y caminando en la noche con mucho miedo tenía creo que 9 o 10 años llega a la casa de esta polaca y le dice me quiero quedar esta noche nada más le cuenta todo lo que pasó ella le dice no tu abuela me salvó la vida a mí y a mis hijos y vos te vas a quedar acá todo el tiempo y le hace una especie de sótano debajo de su cama donde el chico se queda a vivir ella de noche lo alimenta a los pocos días cae el tío del chico también pensando en la polaca y también ella lo esconde el tío del chico era profesor de física y química en la oscuridad de esa cueva bajo tierra el tío le va enseñando física y química te la hago corta cuando llegan los aliados que llega la liberación que llevan a un grupo de gente a París y ven las aptitudes de cada uno y el chico era súper había estado 17 meses ahí abajo y entonces el chico va a la Sorbonne se convirtió en el inventor de los chips de los teléfonos sin Félix Sack se llamaba Félix Sack después lo buscás lo googleás murió hace menos de un año inventó cualquier cantidad de cosas hasta inventó ¿te acordás que el Concorde tenía problemas se caían cada dos partes? bueno vinieron los mejores ingenieros del mundo a la fábrica de Concorde nadie la encontró lo llamaron a él él encontró que no sé qué cosa era el Concorde no se cayó más entonces cuando le preguntaron ¿por qué lo que otros no podían que tenían muchos más estudios que él él podía? dice porque yo pienso fuera de caja exacto y me quedó grabada esa frase pensar fuera de caja que es lo mismo que hizo la de Isla Oviro exacto tal cual exactamente igual o es el significado que le encontró Víctor Frankl que él lo relata en El hombre en busca de sentido donde a partir de lo cruento del holocausto él empezó a identificar cuál era la conducta de las personas que más allá de toda la crueldad y todo lo difícil y todo lo terrorífico que vivieron sobrevivían y cuáles no sobrevivían y eso tenía que ver también con un poder que tenemos todos los seres humanos que es ni más ni menos que el poder de la actitud y la resiliencia exacto ¿de qué manera vamos a afrontar esto? porque ya que estamos en la experiencia porque nos tocó porque nos pasó porque se precipitaron las cosas por lo que sea ¿qué es lo mejor que puedo hacer de mí frente a esto y cómo puedo salir fortalecido? fíjate que Primo Levi con toda su inteligencia no pudo exacto porque no es una cuestión de inteligencia Fanny es una cuestión que tiene que ver con fuerza de voluntad de fuerza de voluntad y tiene más que ver también con un autoconvencimiento de que hasta el último minuto tenés el poder de cambiar el curso de las cosas mira hablando de eso vamos a escuchar uno de los temas Leito a ver a ver si les gusta lo que elijo yo a ver a ver a número te digo cuatro el número cuatro no el número cuatro de todo esto que estamos hablando el número cuatro y después la llamamos a Marta Peloni hablando de fuerza de voluntad este es un tema de Louis Armstrong qué mundo maravilloso qué mundo maravilloso qué mundo maravilloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mundo maravilloso! Y no lo sabemos cuidar, caramba. No lo sabemos cuidar. Pero vos sabés que... Yo ahora estoy intentando hablar con la hermana Marta Peloni, que es otra de las personas que sueña y hace. Y algo sale mal, lo vuelve a hacer. Fijate que el tema de María Soledad llevó 7 años. Y si no hubiera estado la hermana Marta Peloni, nunca se hubiera llegado a lo que se llegó. Un diputado echado del Congreso por inmoralidad, un asesino que había sido tapado por todo el mundo, fue a la cárcel y la gente se animó a hablar. Había miedo, era un feudo. Todos eran clientes del gobernador, porque no había fuentes de trabajo. Hay una anécdota que cuando se intervino la provincia... Estamos hablando de Catamarca, ¿no? Estoy hablando de Catamarca. El interventor, que si no me equivoco se llamaba Prol, falleció. Dijo que al día siguiente quería que todos los empleados de casa de gobierno estuvieran en su lugar de trabajo. ¿Sabés que en una oficina de este tamaño había 12 personas y 3 escritorios? ¿Está Marta? Martita, estoy hablando de vos. Mal, como siempre. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Habla fuerte, porque estoy en una terminal y hay un ruido bárbaro. Así que habla fuerte. Bueno, te hablo bien fuerte. Sí, perfecto, perfecto. Estaba contando que si no hubiera... Estábamos hablando acá con Daniel Colombo de los sueños y de perseguir los sueños. Ah, mirá. Y no tener miedo. Y ahora que digo no tener miedo me acuerdo de la canción, No tenemos miedo, la canción que cantaban siempre. Sí, 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 ya lo creo, ¿no? No tengamos miedo. Y las cosas que nos pasaban, ¿no, Marta? Oh, oh, oh. No, para qué recordar. Eso sí que quedó en un sueño. Tal cual. Martita, estás organizando un congreso sobre infancia robada. Exacto. Todos los años, Fanny, organizamos, allá somos un equipo, ¿no? Es Marta Peloni, ¿eh? Está la psicóloga, terapeuta judicial Lourdes Molina, que es la que me mueve en Buenos Aires, me coordina todo, es una belleza de persona. Bueno, con la ayuda de ella, coordinamos las dos un congreso cada año. Este es el sexto congreso, sexto congreso, sí, sexto, que realizamos en Buenos Aires. El año pasado fue justamente en Merlo, Moreno, Morón, que hay un foro regional. Nosotros hemos creado 35 foros, pero de los cuales funcionan bien, podríamos decir 25. Bueno, está bien, es un balance, Marta. En todo el país, y yo estoy contenta porque este año le hemos dado mucha fuerza al sur. Hemos creado foros en Puerto Madryn, en Leuz y en Comodoro Rivadavia. Y el año pasado creamos otro foro en Rawson, así que quedó un foro regional ahí muy fuerte, porque hay mucha, mucha trata en el sur. Bueno, justamente... Trata y droga. Justamente de eso te quería hablar. ¿Pues te diste cuenta que están desapareciendo entre 8 y 10 adolescentes y chicos por día? Es impresionante. Nosotros estamos teniendo... Ayer por Facebook ha desaparecido una nena de 13 años, engañada, por supuesto, como siempre. Menos mal que no la mató, que la tiró en un hogar de ancianos en la puerta, pero la violó, la dejó hecha un trapo, pobrecita. ¿Es un agente de tránsito? Porque ella escuché... Ese mismo, ese mismo. Lo escuché por radio y dije, viste que yo te llamé a la mañana. Ese mismo. Qué bárbaro. Exactamente. Qué bárbaro, ¿no? Así, la semana pasada tuvimos otra nena, pero esa está embarazada de dos meses. ¿Y de qué edad? De un policía, 13 años, cumplió 14 ahora. Está embarazada de dos meses y está... Es un policía de 58 años. Y encima, la nena ha manifestado que está enamorada de él. Así que yo, ayer estuvimos con Lourdes, escribiendo, ella que es psicóloga y es terapeuta especialista en estos temas, lo que significa el consentimiento viciado. Claro. Esa nena es producto por asimetría en la edad, en la fuerza, un machismo patriarcal enfermizo. Es decir, todo tipo de asimetría que hace que la nena haya sido seducida, obnubilada, esclava de este hombre. ¿Te das cuenta? ¿Y la familia de la nena? Y bueno, la familia está desesperada porque se está luchando. Nosotros hemos puesto abogados querellantes. En todos estos casos actuamos con abogados querellantes. ¿Vos sabés que yo creo que es doblemente fuerte el tema? Porque es un hombre que estaba al servicio de la población para asegurar... Exactamente, un policía y de alto rango, digamos, ¿no? Un comisario. Qué bárbaro. Sí, un comisario. Es una vergüenza. Yo siempre pienso que el violador es un asesino de almas. Es un enfermo, es un enfermo. Pero debería tener una condena mucho más fuerte que la que tiene. Porque al final... Sí, sí. No, te digo, Fanny, que ayer, antes de ayer, cuando salió el... Ayer fue, cuando salió esto de la nena, paralelamente salía un artículo en un diario local de Corrientes, que Corrientes es la provincia que menos casos judicializados tiene de estos temas. Claro, porque se tapa. Eso para que... ¿Qué te parece? ¿Eh? Es terrible esto. Decime, ¿al Congreso puede ir cualquiera? ¿Tiene acceso o únicamente...? Sí, lo único que pedimos es que se inscriban, ¿viste? ¿Y cómo se pueden inscribir? No, no, se puede ir ahí en el momento, va a ser en el Bowen. Ah, bueno. En el Bowen. Y si no, y si no, con este... Congreso, infancia robada, gmail.com Perfecto, mandame una bicetilla, así yo lo sigo diciendo, incluso cuando grabo el programa de televisión, porque está bueno que muchos padres puedan ir y escuchar. Sí, va a estar el doctor Rosansky, el juez Rosansky. Ah, sí, lo conozco. Sí, va a estar Pepe y Paola en una mesa conmigo. Ah, el padre Pepe. Sí, también. Mucha gente linda. Lourdes, Alejandra Barbich, que es otra psicóloga. ¿Esto es sábado y domingo, no? Sí, no, no, viernes y sábado. Ah, viernes y sábado. Viernes 24, sábado 25. Bueno, si no me echan, voy un ratito. Bueno, bueno, ¿no? ¿Cómo te van a echar? Estás invitada a la... Escuchame, Fanny, para el día anterior, para el jueves, a las 5 de la tarde, en todo caso, va a haber una conferencia de prensa en el Hotel Bowen. Yo podré ir un poquito más tarde, porque tengo el programa hasta las 6 de la tarde. Ah, bueno. Pero si es en el Bowen, por ahí me corro cuando salgo, porque va a durar más... Va a empezar no a las 5, sino... Viste cómo son los porzomos recorteños. Bueno, bueno, Fanny. Te mando otro enorme para vos y siempre a tu disposición. Bueno, gracias, Fanny. Es muy amable. Gracias. La hermana Marta Peloni, no hace falta que diga nada más de ella, todo el país la conoce. Sigue luchando por la infancia robada, sigue luchando por los bebés robados, sigue luchando por la trata de personas. Y a veces siente que está sola, pero todos la estamos acompañando. Así que cualquier persona que quiera hacer una denuncia y no se anima, puede confiar en la hermana Marta Peloni. Porque ella la va a pelear hasta el final. Qué lindo estar charlando contigo y compartiendo con toda esta gente. Pero sigamos con esto. Ahora, ¿cuál es la actividad aparte de hacer coaching? ¿Estás escribiendo de vuelta? Estoy escribiendo. Bueno, acabo de publicar estos tres libros que mencionábamos antes, que son oratorias sin miedo. No sé si sabías, más del 75% de las personas tienen miedo a hablar en público. Sí, que aún no lo voy a saberlo. Me acuerdo del primer programa de Grandiosas, que no era lo mismo que estar en el noticiero. Además, las chicas decían, nosotras confiamos en vos, porque sos la que tiene más experiencia en televisión. Y a mí me temblaban las piernas. Claro, bueno, y sos una profesional, imaginate entonces... Y tenés yo ya 15 años de noticiero. No, 20 años de noticiero. Imaginate entonces lo que le sucede a muchas personas que de pronto tienen que afrontar la situación de hablar en público. No solamente ante los medios de comunicación, que es una dinámica un poco diferente. Pero, por ejemplo, si te invitan a dar una charla, una conferencia, a compartir una experiencia en algún lugar. O hay muchas personas que incluso se traban para dar clases en la facultad. Entonces, este libro de oratoria habla muchísimo sobre cómo hacer para vencer esos miedos. Yo escribo de una manera muy coloquial, muy sencilla, para que todo el mundo lo entienda. Me acuerdo cuando saqué mi primer libro, mi madre, que falleció el año pasado, no entendía a qué me dedicaba. Y después que leyó el libro, dijo, ahora entiendo a qué te dedicas. Entonces dije, ahora, entonces la pegué con el lenguaje para que todo el mundo lo pueda entender. Porque mi madre era una muy ávida lectora, pero no tenía nada que ver con el mundo de la comunicación. Y sin embargo le llegó ahí y le pegó. ¿Conocés la anécdota de López Rossetti? No, a ver qué pasó con el doc. El doc, cuando se recibe, le explica a la madre una enfermedad. Entonces termina de hablar y la madre lo humilde dice, si vos le explicás así a tus pacientes, no van a tener, igual que yo. Y a partir de ahí entendió que una cosa es el lenguaje técnico y otra cosa es el lenguaje cotidiano. O sea que a vos te pasó lo mismo gracias a tu mamá. Exactamente. Bueno, justamente ayer estaba trabajando con un cliente de coaching, donde a veces hago coaching en el sentido que hablábamos y también a veces entreno oradores para distintas situaciones. Y en este caso es un abogado penalista, que hay muchos de ellos que se están preparando por el tema de los juicios orales. Entonces toda una técnica que si bien en la carrera de Derecho me explicaban ellos que no se enseña oratoria, que fíjate qué importante que es. Entonces estaba trabajando con él y él no podía entender algunos datos que yo le daba. Como por ejemplo le pregunté, ¿cuántas palabras hay en el idioma español? Pregunto a Fanny. No sé. Ni idea. 287.000 aproximadamente. ¿Y por qué usamos nada más que 1.500? No, mucho menos. Te cuento cuál es la proporción en Iberoamérica en general. Por ejemplo, las personas con estudios superiores utilizan habitualmente para hablar unas 500 palabras sin contar el lenguaje técnico. Las personas con estudios secundarios entre 300 y 350 palabras. Las personas que solamente han podido acceder a la educación primaria se mueven entre 150 y 200 palabras. Y las personas que no han tenido oportunidad de estudiar se mueven con alrededor de 100 palabras. Entonces vos imaginate la brecha que hay de pronto con los sectores más vulnerables, con aquellos que sí han accedido a la educación. Esto es algo a que yo colaboro mucho con Conin, del doctor Albino. Bueno, esa era la llamada que teníamos que hacer ahora. Ah, porque creo que estaba en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. No sé si hoy en la mañana creo que estuvo con la gata. Y yo lo llamé, lo tenés acá, acá está. Bárbara. No, está ahí, está ahí. Poné Abel Albino y te aparece. Abel Albino. Mirá, me hiciste acordar porque lo llamé ayer. Qué bueno y aparte qué placer que se escuchara a Abel. Es una delicia, pero además con la contundencia del que sabe y del que no tiene que tirar fotos artificiales. Rendirle cuentas a nadie. Rendirle cuentas a nadie. Él realmente muestra realidades muy fuertes. Yo colaboro con ellos, me invitan a veces a participar en alguna charla dentro de los eventos que hacen con todos los centros Conin. Yo tuve el placer el año pasado en Río Cuarto, en un congreso, de hacerle un reportaje público. Y me habían dicho media hora. Y yo dije, qué media hora larga. Porque hace un rato largo. Cuando miré habíamos hablado una hora y cuarto. Claro. Y entonces le digo, ¿qué pasó que no me avisaron? Me dice, porque estaba la gente tan atenta. Claro. Estaba todo el mundo quieto, sentado, escuchándolo. No dice, que dijimos que siga. Eso es lo que pasa con Abel y con tantas otras personas que sienten de corazón lo que hacen y lo que producen en el mundo. Porque más allá de hablar de lo que hacen, ellos hacen continuamente. Y están cambiando realidades muy difíciles. Como Manuel Lozano de la Fundación Sí. Como por ejemplo la Fundación Sí, que es fantástico lo que hacen. Entonces, imaginate que, hablando de esto, ¿no? Cuando se producen estas brechas, cuando, a ver, el doctor Albino lo explica muy bien desde el punto de vista de la alimentación, de esos primeros, el primer año de vida, las neuronas, cuando habla de lo que puede pasar. Cuando las neuronas se debilitan y demás, realmente se produce algo que después es esa brecha de conocimiento. Ya no se puede ganar. Es como una carrera perdida. Se puede, por ahí, cambiar con otra cosa, pero no llegar al mismo nivel. Volviendo al tema de la oratoria, cuanto más rico es nuestra posibilidad, no solo intelectual y de información, porque la oratoria, por lo menos lo que yo hago, que es oratoria moderna, no es la oratoria clásica, dura, cartonada, ¿no? Y aburrida. Y aburrida. Es como descubrir tu propio estilo y que tu ser salga a comunicar. Cuando vos comunicas de tu ser, ¿qué es lo que te pasa a vos desde que yo te veía de chico y te admiraba en los móviles que hacías, no? Ya, nunca tuve guión. Nunca tuve guión, pero vos le ponías un picante y una pimienta que era imposible no seguirte. Es lo que hoy pretenciosamente se llama storytelling, ¿no? Contar historias. Bueno, eso es lo que venimos haciendo desde tantos años. Lo tengo acá hablando de contar historias a Abel Albino. Abel, estoy acá con Daniel Colombo. Hola, querida. Bien, muy bien. Acá Daniel te va a saludar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Recién los estábamos reconociendo acá por la gran obra que hacen en Conin y yo también tengo el honor de vez en cuando de ir a conversar un rato con ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría saber, doctor, cuál es el proyecto este nuevo que es extenderse en todas partes y que me parece maravilloso. Sí, el asunto es que cuando uno trabaja solo, digamos, la fundación sola, el crecimiento es lineal, ¿no? Pero cuando se suma el Estado el crecimiento es exponencial. Así que ahora el Estado dice, bueno, vamos a hacer un convenio para trabajo conjunto y ahora dice, bueno, vamos a sumar 730 espacios de primera infancia EPIS, o sea, guarderías infantiles donde ustedes puedan poner unidades de detección, de desnutrición de Conin y empezar a usar la metodología Conin en nuestros centros nuestros y después y después y después y el crecimiento puede ser fantástico. Así que necesitamos, sin duda, de la ayuda de todos. Vamos a salir el día que nos demos cuenta que el problema es de todos y que la solución está entre todos. Si los gobiernos, junto con las ONG, el empresariado, las universidades, las iglesias, las escuelas, los colegios y la comunidad toda, debemos trabajar juntos para quebrar este flagelo, ese día salimos. Trabajar y educar, porque lo que usted hace es educar a las madres que vienen haciendo lo que saben, lo que pueden, porque no tienen conocimiento de nada. Claro, porque la madre es el principal agente sanitario. Nosotros hicimos un trabajo con la Universidad de Harvard y se detectó que la madre cuando se incorpora al tratamiento del niño, aumenta peso, talla y cociente intelectual del niño mucho más velozmente que si lo hiciese sin la mamá. Ahora, yo siempre recuerdo... Nuestro principal agente sanitario, sí. Yo siempre recuerdo lo que usted dice cada vez que lo escucho, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con usted, que tan importante como el alimento es el abrazo. Claro, el cariño, el afecto. El niño necesita una cucharita de leche, un traguito de leche, sin mamá, y un beso. Y si yo lo beso y le muerdo el cachete y le cuento del payaso Plin Plin, estimulo su imaginación, exacerbo su curiosidad y lo engancho con la vida. El niño necesita el estímulo amoroso, repetido y frecuente. Ahora, qué pena que esto no se enseñe en la escuela, que esto no se enseñe en la nocturna donde van muchas adolescentes que ya tienen sus bebés y que no entienden muy bien porque por un lado la familia no las contiene y por otro lado tienen que salir a trabajar y no pueden estar. Esto sería algo a tener muy en cuenta porque así haríamos ciudadanos que tendrían la misma conducta con sus hijos o con quienes los rodean. Por supuesto, es que muchas veces también, Fanny, es que hablamos de derechos, derechos y derechos, pero nadie habla de obligaciones. Yo siempre digo eso, tenemos que aprender a hacer respetar nuestros derechos, pero al mismo tiempo a cumplir con nuestras obligaciones. Claro, eso es lo correcto, porque la libertad sin responsabilidad es libertinaje. Así que libertad sí, pero con responsabilidad. Por eso Víctor Frank era un hombre tan bellante. Teníamos hablando recién con Daniel Colombo de Víctor Frank. Claro, este Víctor Frank decía, así como en la costa este de los Estados Unidos está la estatua de la libertad, me encantaría que en la costa oeste estuviese la estatua de la responsabilidad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora, antes de las elecciones yo decía que si yo fuera presidenta, mi ministro de salud sería Abel Albino. Pero lo digo de corazón, porque me parece que la medicina fría no sirve para nada. La prevención es lo importante. ¿Qué hacemos con tener un hospital de niños que tenga todos los elementos si no tenemos prevención para que ese chico no tenga que ir al hospital de niños? Claro, claro, claro. Pero bueno, las cosas al principio quieren las cosas y todos debemos participar. Todos, 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 todos sumados como si fuésemos uno solo. Primero argentinos y después dividirnos en el espectro donde sea, no interesa, el punto, todos son necesarios. Ay, doctor Albino, menos mal que no se dedicó a vender automóviles y que su papá lo corrió por toda la manzana, porque si no, no lo tendríamos hoy acá. Y gracias a su profesor de Chile, a quien conocí cuando dieron la charla en la iglesia. Ah, sí, el profesor Monquever. Sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. En el colegio de San Pablo, sí. En el, sí, en el, en la iglesia que hay ahí en, en la acera, sí, Puyredón. Sí. Escucharlo era una maravilla. ¿Qué edad tiene el profesor Monquever? Noventa y uno. No, 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 era una maravilla. Lo quiero para mi programa Juventud Acumulada. ¿Cuándo viene de vuelta a la Argentina? Usted sabe que hace 15 días estuvo porque la Academia Nacional de Medicina, ahí en Las Heras y Coronel Díaz, le dieron la, la Academia Española de Nutrición, lo nombró miembro honorario. Ahora, ¿por qué se habla de estupideces y esas cosas no se publican? Ay, es una pena. Qué broma. En realidad Monquever es un sabio y cuando yo llegué a Chile, Chile estaba en graves dificultades. Tenía 50% de pobreza, hoy tiene el 8. Tenía 130 por mil de mortalidad infantil, la más alta de América Latina, hoy tienen el 7. El promedio medio de vida hace 45 años, el promedio medio de vida era 38 años, hoy es 80. Las exportaciones eran 500 millones de dólares, hoy son 85 mil millones y con él fue la diferencia. ¿Y cuántos tenemos nosotros? ¿Qué mortalidad infantil tenemos nosotros? Nosotros estaremos con suerte entre el 13 al 15, porque hay guarismos que dicen que ha bajado la mortalidad en algunas provincias, pero como no hay estadísticas hace muchos años de nutrición, por ejemplo, entonces no sabemos muy bien si realmente ha sido así, ojalá haya bajado más. Yo pienso que usted siembra semillas con los voluntarios y vamos a tener una buena cosecha si Dios quiere. Ojalá Dios quiera y se sume mucha gente y se sumen muchas voluntades. Bueno, cuente conmigo. Y se hagan muchos miembros de la asociación de amigos, por lo que vale una caja de leche, 150 pesos por mes. Doctor, ¿dónde podemos ayudar a Conin? ¿En la web de Conin? Claro, www.conin.org.ar Ya lo estamos poniendo en Twitter, www.conin.org.ar ¿Cuál es el mínimo con el cual se puede colaborar? No, el mínimo no hay, pero un ideal sería 150 pesos, lo que vale una caja de leche, digamos, en polvo, que nos da 8 litros de leche. Lo que vale un taxi desde Recoleta hasta el centro. Eso es. Sí, lamentablemente no es nada y uno lo piensa 3 veces. No, no hay que pensarlo. Y que tenemos 8.000 socios y quisiera tener 16.000. Bueno, lo vamos a duplicar. ¿En cuánto tiempo, Daniel? Un año. En un año lo duplicamos. Fantástico. Un beso enorme y otro para sus hijas. Muchísimas gracias. Muy amable, Fanny. Muy amable, querido. No, por favor. El doctor Abel Albino debería ser premio Nobel de la Paz. Es un ejemplo para todo el planeta. Enseña algo tan simple como alimentar y amar. Y me parece que ese es el sostén de cualquier bebé, que lo alimenten y que lo amen, para no terminar haciendo las cosas que hace mucha gente que no tuvo amor ni alimento en su vida. Yo sé que me estás diciendo que me tengo que ir, Leo. Ah, ¿no? ¿Me quedo todavía? ¿Cuántos minutos me quedan? Un minuto. Un minuto me quedan. Bueno, puse a Mercedes Sosa, no la puse. No, vamos a escucharla. Mañana es el día de la tradición. Vamos a escucharla, ¿no? Dale, ponemos a Mercedes Sosa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi chile, copre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas. Todas las manos, todas. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Junta conmigo, canta. Hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Está conmigo, canta. Hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Va a ser una propuesta para poder tener un hogar donde todas las niñas y niños violados puedan ir. Invito a todos quienes quieran ir. Hoy a las 18 horas en el Paracio del Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos. Ya me voy volando y espero que realmente pueda a las encadenadas desencadenarse, como dice Norma, y conseguir un lugar y conseguir leyes más severas para quienes violan. Mira, hablábamos contigo de Víctor Frankl, hablábamos con Marta de las niñas violadas y justo me voy a la presentación del libro, a las encadenadas. Todo tiene un porqué. Y hablamos del amor, que es lo contrario a la violación y al desamor. Y como está Pedrito Guberman ahí del otro lado, ya anuncio que viene el glóbulo y Daniel Colombo y yo nos vamos. Muchas gracias por la invitación. No, ha sido un placer. Me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero no falta la oportunidad de que volvamos a charlar. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Espero que no llueva, que disfrutemos del fin de semana y seamos felices, seamos felices. Disfrutemos de cada cosita, porque hoy la lechuga está a 60 pesos y mañana quizás va a estar a 80 y no vas a poder comerte una rica ensalada. Disfrútala hoy. Chau, hasta el jueves que viene. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Conexión abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión abierta. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Conexión abierta. Silvia Fernández Barrio cree en el futuro perfecto y desde Conexión Abierta lo propone todos los miércoles a las 11 horas. Conexión abierta. Gracias.